Música De regreso contigo, ya estamos en nuestro cemento, la audiencia y tenemos aquí de invitado a Denis Manzanillo, quien es miembro del Comité Central del PLD y vocero del proyecto Leonel Fernández 2020. Bienvenido Denis, este programa es todo tuyo. Gracias Keila, saludo también para Vianney, Marcelino, gracias por la invitación a su espacio, me estoy entrenando en este espacio, era de lo poco que me hacía falta por estar, pero me siento muy bien porque además de que soy muy amigo también de Julio Martínez Pozo, que he tenido la suerte de compartir con él en otros espacios, estando aquí me siento como si estuviera en casa, así que le agradecemos a ustedes la invitación y estamos pues a sus órdenes. Como usted se siente en casa, a las visitas le brindan Café Santo Domingo, que es el mejor café del mundo y usted es una visita distinguida. Salud, el mejor café. Salud. Denis, aprovechando ya de una vez, ¿cómo ve la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana en este momento? Bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana, como es el conocimiento de ustedes y de la población, estamos ahora mismo en un proceso, en el proceso, desarrollando el proceso preelectoral de cara a las primarias que habrán de celebrarse el domingo 6 de octubre, en donde se ve, por lo que se vienen publicando las encuestas de esa semana y del año pasado, y lo que estamos viviendo en los encuentros que venimos realizando con nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández Reina, todo apunta de que Leonel va a ser el seguro candidato del PLD a partir del domingo 6 de octubre, y que a partir de mayo del año 2020, sin duda alguna, va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Pero para esto, Denny, Leonel tiene que ganar una contienda interna, que es el 6 de octubre, como usted acaba de explicar, y hay una situación de otros precandidatos. Vamos a decir los principales precandidatos, y digo esto porque pude ver unas encuestas que han estado, que salieron en estos días recientemente. Por ejemplo, hubo una encuesta que se hizo con la modalidad de llamadas telefónicas, a 11.000 personas, ahí Leonel tuvo un porcentaje casi llegando al 70%, y hay que esperar también que se defina quién sería el candidato de la corriente danilista, que me imagino que es en septiembre que se define ya el próximo mes. Pero vi una encuesta también, donde Leonel enfrentado al que se entiende que pudiera ser ganancioso de la corriente danilista, solo le lleva 8 puntos, 41 a 33. ¿Esto a usted no le llama la atención, no le llama poderosamente la atención, de esa cercanía, de ese porcentaje, que usted entiende, ¿qué pudo haber pasado allí, con esa firma encuestadora? Nosotros, los números que manejamos en las encuestas que tenemos para consumo interno, nos indican que la diferencia que hay entre el presidente Leonel Fernández y los demás aspirantes, cualquiera que sea que se mida contra el presidente Leonel, la diferencia es mucho más de 8 puntos. A nosotros no nos preocupa eso. Nosotros estamos trabajando como si estuviéramos en el último lugar, pero sí seguro de que Leonel va a ser el candidato del PLD a partir de octubre. Aquí no hay duda con eso. Lo que estamos viviendo en los barrios, por ejemplo, nosotros venimos ahora mismo de una asamblea electoral que se está desarrollando, porque se estuvo desarrollando en el Club Marisobá, en Villajuana, solo con la persona, con los cuadros, con los soldados del ejército electoral del presidente Leonel Fernández. Pero ayer o anteayer estuvimos también en otro hotel importante, la capital. Lo que vimos ahí fue Vianney, que Keila creo también estuvo por allá. Claro que sí. Fue increíble. Una asamblea convocada solo para el ejército electoral de Leonel. Administradores provinciales y municipales. Administradores provinciales y municipales. La de hoy aquí en la capital para la circunvisión 1, 2 y 3, se convocaron a los administradores, a los facilitadores y a algunas personas que van a ser, a algunos compañeros que van a ser multiplicadores. Pero además el presidente Leonel Fernández ahora mismo está en el Cibao, estuvo ayer en la provincia de Santiago, hoy está por la semana Mirabal, mañana sigue Puerto Plata y estará el fin de semana por el Cibao. Y lo que uno está viendo es que los jóvenes, las mujeres, el pueblo llano, la clase media, lo que quiere es que Leonel ser candidato al PLD y el próximo presidente de la República Americana. El tema de las encuestas que nosotros manejamos, todos dicen que el presidente Leonel Fernández en cualquier escenario, Vianney, gana, con cualquiera que escojan. Esos compañeros, si quieren seguir que sigan todos, si quieren sacar uno para competir contra el compañero, pero al final no habrá competencia. Lo que va a pasar el lunes 7 de octubre es que todos esos compañeros que están haciendo vida, esos grupos rusivos compañeros que están haciendo vida con nosotros precandidatos, que son nuestros compañeros con condiciones, van a estar el lunes 7, todos vamos a estar colocados entre Leonel Fernández como el seguro candidato al PLD. Porque este partido va a seguir unido, este partido va a seguir en el poder, y los PLDistas de algo estamos muy seguros y conscientes, y es que la unidad es un valor sagrado, que ninguno tiene el derecho de atentar contra ella. Así es. Denny, hemos visto al presidente Fernández recorriendo el país, aparte de los trabajos electorales, que se ha sumado y le ha dado un respaldarazo al coordinador electoral, que es el doctor Franklin Almeida, porque tú sabes que estábamos como un poquito medio, como que no hacíamos caso mucho a ese tema, pero hemos visto al presidente Fernández salir, apoyar todos esos encuentros de la plataforma electoral, y sigue haciendo su recorrido. ¿Cómo valora el presidente Fernández ese apoyo que la gente le está dando? Porque de verdad que hemos visto una muestra de cariño, que yo creo que muy pocos candidatos tienen. ¿Cómo lo valora el presidente? No, el presidente Leónel Fernández valora eso, primero con mucha humildad, como es él, su temperamento. Ha visto que la población está respondiendo, la población reconoce y valora lo que fueron su gestión de gobierno en el pasado, y entienden que Leónel debe volver otra vez, porque el presidente Leónel Fernández tiene un plan de desarrollo para seguir afianzando el avance económico, social y político, e institucional de la República Dominicana. Y en ese sentido, evidentemente que una gran mayoría de la población dominicana dice en las encuestas, dice donde quiera que uno comparte, que quiere que Leónel sea el candidato del PLD y el próximo presidente. La población no quiere dar salto al vacío. Los saltos al vacío al pueblo dominicano en el pasado le han costado mucho. Ya vimos lo que pasó en el periodo 2000, 2004, cuando el presidente Leónel Fernández salió del poder. Entonces en ese sentido, ¿qué es lo que quiere la gente aquí, la clase media y la mayoría del pueblo? Bueno, que sigan los gobiernos del PLD, trabajando para que este país siga avanzando. Y en ese sentido, evidentemente, que Leónel es el mejor, el candidato mejor valorado por la población, y es el candidato que tiene un plan de gobierno que será presentado en su momento, en el transcurso de este año, que ya la gente sabe por dónde va. Y los agentes económicos, los empresarios, la clase empresarial, la clase política, la clase religiosa, la clase deportiva, entiende que Leónel es un hombre que ha aportado y que tiene mucho todavía que aportar para que la República Dominicana siga siendo el país de referencia que es en América Latina y el Caribe. Fíjate que, Denis, hay una situación en cuanto a las primarias del PLD, que son primarias abiertas. O sea, que hay un tema de cómo está Leónel Fernández a lo interno y a lo externo del partido. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido? Muy bien, muy bien, muy bien, Beney. Nosotros estamos manejando una base de datos, un sistema informático que se llama CICEL, que tenemos dos años. Ustedes recordarán que nosotros vinimos en una primera etapa realizando esfuerzos concentrados, todos los domingos, visitando los diferentes barrios y comunidades del país. Cuando visitábamos las familias dominicanas en su casa, le pedíamos primero, nos identificamos, somos una comisión de gente que trabaja en el proyecto Leónel, y queremos saber si usted simpatiza con la idea de que el presidente Leónel Fernández sea candidato al PLD y vuelva a la presidencia de la República. Ah, sí, estamos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, con tu número de cédula, tu afiliación política se la tenía, tus redes sociales, tu número de teléfono, le llenábamos un formulario y después te pedíamos, Beney, que lo firmara, dando adquiescencia a esa información. Esa información era recolectada y digitada utilizando una clave de acceso al sistema. ¿Qué pasa? Nosotros ya, la última vez que hicimos una actividad para anunciarle el número que teníamos, el número que meta, teníamos dos millones de dominicanos registrados. Oye, qué dato más interesante dio la información que está en esa base de datos. Las personas que estaban registradas en ese momento, un 52% eran miembros del PLD, que quieren que Leónel sea el candidato a nuestro partido, presidente de la República otra vez. Y un 48% de personas que no es militante del PLD, no es miembro del PLD, o que milita en otro partido, o que no milita en ningún partido. Del sector externo. Exactamente. Eso te dice a ti que tenemos una aceptación altísima, fuera también del partido. Primero del PLD somos mayoría, y fuera del PLD tenemos una aceptación por encima de cualquiera. Fruto de ello, Beney, nosotros el domingo 5 de mayo de este año, ustedes recordarán, celebramos una gran actividad en el Estadio Olímpico, que no nos ha reservado ni siquiera a nuestro partido como PLD, ni ningún partido político dominicano, en donde prácticamente paralizamos las avenidas, las principales avenidas y calles de la capital. Con yo voy. Eso fue un hecho. ¿Tú recuerdas? Yo voy. Yo voy. Eso fue un hecho. No, yo no me acuerdo, yo no fui, yo no fui. Ah, pero por ahí si el director pudiera, están las fílmicas que están en internet, en YouTube, y pudiera colocarla. Entonces, ¿qué te dice eso? Que la candidatura del compañero Edel Fernández es la candidatura más sólida que puede tener un partido en la República Dominicana. Y dentro del PLD no tenemos competencia. Fíjate que hay 11, el Comité Central aprobó la precandidatura de 11 compañeros a la Presidencia de la República, donde hay 10 hombres y una mujer. Y se está hablando que los compañeros que responden a la corriente de Danilo, del Presidente de la República, son unos 7, si le agregan a Gonzalo, que estaban al principio gestando. ¿Y ellos qué decidieron? Bueno, van a correr, como tú decías muy bien, y después van a medir en septiembre para sacar uno para enfrentar a él. Pero ustedes vieron que ayer estaba precisamente el secretario general de nuestro partido, que es aspirante, también un precandidato, y estaba en un programa de radio muy popular, donde participa Julio. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana, y le preguntaron. Y él dijo que contra Lionel no puede competir todo el mundo. Y Lionel no ha sido tres veces presidente de la República por su carita bonita. Entonces, Lionel es un hombre que tiene condiciones excepcionales. Dani, vamos a una pausa, y cuando regresemos seguimos hablando. ¿Y quién apoyarían a Lionel en las próximas contiendas de electorales? ¡Gracias! 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 Continuamos conversando con Denis Manzanillo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vocero del Proyecto Lionel 2020. Y tú sabes que el PLD es un partido muy particular, muy peculiar también, en el sentido de cómo se maneja la militancia. Es de entender que los compañeritos de la base están disgustados con el actual gobierno de Danilo Medina, que finaliza en un año aproximadamente. Y esto pudiera favorecerle a la candidatura de Lionel Fernández. Ahora, hay un tema, que ahorita lo hablamos, que son las primarias abiertas. Y el Estado es muy grande. Y cuando quiere ser fuerte, es fuerte. Y cuando quiere avasallar, lo hace. El tema de la parte hacia afuera, que tienen derecho a votar y escoger un candidato dentro del PLD. Con el tema del Estado, ¿ustedes no temen que pudiera surgir cosas, haber una avalancha de personas, quizás movidas por la fuerza del Estado, y entonces pudiera mirar las cosas en contra de la candidatura del expresidente Lionel Fernández? Bueno, Vianney, con relación a eso, nosotros no tenemos temor. Lo primero es que creemos que el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, será respetuoso de ese proceso, tanto con relación a nuestro partido, como con relación a los demás partidos que van a celebrar primaria el domingo 6 de octubre, tal y como lo hizo el compañero Lionel Fernández en su momento, en el 2012, cuando nuestro partido hubo de escoger un candidato a la presidencia y estaba pirando Danilo entre otros candidatos, Domínguez Brito y otros candidatos más, otros precandidatos. No entendemos que vaya a pasar eso. Lo que nosotros estamos viendo es que tanto los compañeros del partido como la población en sentido general que no es miembro del PLD está identificada con la candidatura de Lionel Fernández. Y no tenemos temor en el sentido de que se puedan utilizar, no, no, aquí no va a pasar eso, la gente va a votar libremente, porque al final debemos recordar que este proceso va a ser por primera vez en el PLD y para los partidos dominicanos va a ser arbitrado por la Junta Central Electoral. No será por la famosa mesa que se constituían en cada organismo del PLD, entiéndase en cada comité intermedio. Ahora es la Junta la que va a tener el control absoluto del Consejo. Y con la modalidad del voto automatizado. Correcto, exactamente. Por tanto, nosotros sabemos que ese proceso se va a dar con diafanidad, con transparencia, con respeto de esa ley de partido político que tenemos, de esa ley del régimen electoral, y que los compañeros van a traducir, van a convertir en voto esa simpatía que al día de hoy viene reflejando todas las encuestas que se han publicado, que dicen que Lionel va a ser el seguro candidato del PLD. Danny, esta vez no habrá colchones, ¿verdad? No, no habrá colchones. Ya en Eyman está siendo llenando alta. Sí, tú sabes que era muy bien, tú sabes lo que son los colchones y lo conoces muy bien, pero mencionaste. Perfectamente. Eso no va a existir. Ahora todo el mundo sabrá que hay una cama que es la ministra de la Junta Central. No va a haber colchones. No se va a poder hacer eso. Y va a ser en orden y controlado por la Junta Central. En procesos internos del PLD, el proceso para la elección de los miembros del Comité Central. Desde su casa estaban ganados, ya estaban los votos adentro. Eso no va a pasar ahora. Danny, mándale un mensaje a los fanáticos. Tú sabes que en los equipos siempre hay unos fanáticos que siempre salen un mensaje como negativo. Este no es el mensaje que el presidente quiere, porque al presidente le interesa la unidad del partido. O sea, siempre no ha hablado sobre que lo primordial es la unidad por encima de todo. Pero hay gente que no entiende. Ahí salimos a los grupos. Digo salimos, porque lo digo en plural. Salimos a los grupos, muchos por fanatismo. A veces no entienden. ¿Qué tú le dices a esa gente? Que tú que estás cerca del presidente, vocero del presidente Fernández, para que ellos bajen un poquito los ánimos y que entiendan que es unido que ganamos. Sí. Vamos a reiterar acá lo que venimos diciendo en todos los espacios en donde vamos, en los medios de comunicación. Primero, que los adversarios de los PLDistas no están dentro del PLD. Los adversarios del PLD están fuera del PLD, en los partidos de oposición. Exacto. Y aquí hay un principal partido de oposición que, si bien es cierto que no representa una amenaza para nosotros, es el principal partido de oposición. Entonces, nuestros adversarios están en ese partido. Los PLDistas debemos también estar conscientes, como lo hemos estado en otro proceso, que la democracia implica pluralidad, diversidad, pero que al final, cuando escojamos al candidato, a los candidatos a nivel congresional, municipal, distrital y a nivel presidencial, que nosotros estamos seguros que va a ser León del Fernández Reina, el lunes 7 de octubre todos vamos a estar detrás del candidato. Así es. Vamos a tener un solo equipo de campaña nacional, un equipo de campaña provincial, municipal y distrital. Y ahí cabremos todos los PLDistas, porque el PLD es el partido de todos. Es el gran partido de la familia periodista que fundó el profesor y nuestro líder eterno que es Juan Bosch. Por tanto, vamos a trabajar unidos para seguir en el poder y realizar los cambios que requiere la República Dominicana. Gracias a Dendi Manzanillo por haber estado con nosotros. A ustedes, mañana nos vemos, si Dios lo permite, de 5 a 7 por Telefuturo Canal 23 en otro tribunal de la tarde. Pasen todos. Feliz noche. Música 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 Gracias por ver el video.